Queremos hacer uso de la revisión semestral, y esto está estipulado, lo que nosotros siempre decimos, si hacemos uso de la revisión semestral, los aumentos serían de menos porcentaje, ¿no? Porque si esperamos un año, pasa la de todos los años, tener que estar tocando un 35, un 40%, que para nosotros no es readecuación, no es ni un aumento, simplemente que el combustible, los costos del combustible son totalmente soportados por los trabajadores, que al momento del aumento lo único que hacen es recuperar lo que ya perdieron. Un 30% la bajada de bandera, que iría a 35 pesos, un 10% en la ficha, que iría de 270 a 3 pesos. Es lo que más o menos tenemos, ya tenemos pensado, hemos hablado con algunos propietarios y empresarios, que más o menos eso es lo que no va a alcanzar, pero más o menos para ir achicando lo que es para el pedido del año que viene, que es abril. Si no lo sacamos ahora, tenemos nueve meses que esperar. Y ahí es donde se va a producir la solicitud, un incremento de arriba del 45, 50%, por lo menos para recuperarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.